Vamos a hablar hoy de un caso muy especial, un poco específico, que se benefició del vendaje de kinesio taping, que complementamos el tratamiento que estábamos haciendo con este vendaje y la verdad es que gracias al vendaje conseguimos que el paciente, o en este caso el deportista, solucionara su problema. Estamos hablando de un deportista de 34 años, de salto de longitud, que el problema que nos presentaba es que el concurso tiene seis saltos y a partir del tercero, las últimas tres veces se le subían los gemelos, como él decía, y no podía continuar. Desde luego el paciente se hizo un diagnóstico, se vio que el balance muscular tanto en gemelo como sóleo era normal, era un balance muscular de cinco, pero cuando hablábamos del ratio entre gemelo y sóleo veíamos que había una diferencia, es decir, el gemelo trabajaba muy poco en relación a lo que estaba trabajando el sóleo, con lo cual en cuanto lo cansábamos un poco a partir del tercer salto, el paciente refería que los gemelos se le subían. Por supuesto se hizo un trabajo de valoración más exhaustivo, con una electromiografía, todo estaba bien, la analítica estaba bien, con lo cual el tratamiento consistió un poco en suplementar al deportista con potasio y con magnesio y en darle unas pautas de hidratación correctas para que siguiera durante la prueba. Además se realizó, como siempre, una terapia manual de descarga, tanto del tricesural, tanto del gemelo como sóleo, con la electroterapia que fuera necesaria para potenciar esos gemelos, ejercicios de potenciación, estiramientos, pliometría, incluso excéntricos en gemelo, pero aún así quisimos complementarlo con un vendaje neuromuscular que consiguiera que el deportista en el tercer salto no sintiera esa sensación de que se le subieran los gemelos y consiguiera acabar el concurso completo. Lo hicimos a través de dos tiras diferentes de kinesio taping, con la idea de reducir un poco el tono de los gemelos para no sobresolicitarlos y aumentar ese sóleo que sí que nos estaba funcionando bien. Es un poco diferente al tratamiento que estábamos buscando, que es todo lo contrario, pero durante la prueba lo que nos hace falta no es que el deportista se cure sino que acaba el concurso. Con lo cual usamos dos técnicas diferentes de técnica muscular con kinesio taping, una para aumentar el tono del sóleo y otra para disminuir el de los gemelos. Además metimos en la tira que realizaba la técnica para gemelos una técnica de ligamento para reforzar el tendón de Aquiles y luego utilizamos otra técnica diferente también para potenciar ese tendón de Aquiles con una técnica de ligamento de forma horizontal en el calcáneo como vamos a ver a continuación. Las dos tiras de ligamento van a llevar una tensión mayor del 50% ya que lo que queremos dar es estabilidad y luego en el gemelo vamos a usar la tira a continuación de la técnica de ligamento, esa técnica muscular para reducir tono con lo cual vamos a aplicarla sin ninguna tensión desde distal a proximal y después para el sóleo aplicaremos todo lo contrario, una tira también de proximal de distal a proximal pero en este caso meteremos una tensión del 25% para que el sóleo aumente su tono, vamos a verlo. Vamos a colocar primero la tira para los gemelos, vimos técnica de ligamento como va a ir sin tensión, no vamos a recortar material, cogemos la misma medida que hemos tomado. Lo ideal es salir desde la parte plantar del talón sobre todo para que el vendaje no se despegue. Esta técnica va a ser en Y, vamos a cortar uno de los extremos y recordar que como vamos a hacer una técnica de ligamento para el tendón de Aquiles vamos a mantener una Y con una zona bastante amplia sin cortar. Redondeamos como siempre los extremos y colocamos esta primera técnica. Extremo distal sin tensión y sin colocar el segmento en ninguna posición, la pegamos en talón y nuestra técnica de ligamento. Vamos en este caso a darle cierta estabilidad a ese tendón con lo cual tensión mayor del 50% sin colocar el segmento en ninguna posición de estiramiento. Pegamos los extremos sin tensión, extremo distal, tensión en la parte media que ya hemos aplicado y vamos a aplicar también el extremo distal de esta técnica de ligamento sin tensión. Este extremo distal sin tensión de la técnica de ligamento va a ser el extremo inicial de la técnica muscular que vamos a utilizar para defender el tono de los gemelos. Colocamos el segmento ahora en posición de estiramiento haciendo una flexión dorsal forzada del pie y coloco los dos extremos de la técnica en Y sin ninguna tensión siguiendo la dirección de ambos gemelos. Dejamos el segmento ya en una posición neutra y colocamos los extremos sin ninguna tensión. Para la parte de desóleo lo que queríamos era aumentar el tono. Volvemos a medir y en este caso sí que podemos quitar un trozo de la medida ya que la técnica va a ir con tensión. Podríamos colocarla tanto de proximal a distal sin tensión como de distal a proximal con tensión para aumentar ese tono. Lo vamos a hacer de distal a proximal para meter tensión y que haya más diferencia todavía proprioceptiva por parte del paciente o de nuestro deportista entre la técnica de gemelo y la técnica de sóleo. En este caso va a ser una técnica muscular cortada la tira en y la tina y vamos a hacer un corte un poco especial. Cortáis un pico un poco más estrecho en uno de los extremos que va justo a encajar con la parte, con la apertura que hemos hecho con la técnica muscular de gemelos. Colocamos como siempre sin tensión el extremo primero, vamos a colocar el segmento nuevamente en estiramiento y ahora la parte muscular un 25% de tensión, pegamos bien sobre la piel, eliminamos el estiramiento del segmento y el extremo final sin ninguna tensión. Por último os comentaba que si queremos reforzar un poco más el vendaje podría estar acabado pero podemos meter una tira más de ligamento para reforzar los anclajes o las inserciones que bajan un poco más en oblicuo del tendón de Aquiles. Cortaríamos una pequeña tira que vamos a colocar con técnica de ligamento, técnica en y, volvemos a redondear como siempre los extremos y como lo que vamos a mostrar es esa sensación de agarre o de sujeción a ese tendón que va a realizar además varios saltos tensión mayor de 50%, estiramos, colocamos sobre ese calcaño, pegamos bien y los extremos se colocan nuevamente y como siempre sin tensión. Al final teníamos como decíamos una técnica de ligamento longitudinal que nos va a reforzar este tendón de Aquiles una técnica muscular que va a bajar este tono de los gemelos la técnica muscular de sóleo para aumentar ese tono del sóleo y una técnica más de ligamento que va a reforzar esos anclajes, esas inserciones del Aquiles que son un poco más oblicuas.